Y por supuesto en este jueves también hay información meteorológica, ya hay 30 grados al momento al sur de la ciudad de Monterrey, la temperatura máxima llegando a los 33 grados, aunque recordemos está latente, la probabilidad de algún chubasco ocasional, esto por lo menos en un 30% en el transcurso de la tarde, pero quédese que ya regreso y le estaré platicando más detalles aquí en Telediario. Pero antes las ofertas de verano llegaron a Volkswagen, llévate un Virtus Highline con una tasa del 8.7% en el Summer Sale de Volkswagen, viaja por la ciudad con la potencia de su motor turbo e ilumina tu camino con sus luces LED, maneja tranquilo gracias a su asistente de conducción, la cámara de visión trasera, sensores de reversa y el asistente de colisión frontal, Virtus alcanza lo que quieres. Válido del 1 al 31 de agosto del 2024 con Volkswagen Leasing, que promedio del 26.6% sin nivel informativo, consulta más en volvwagen.com.mx Summer Sale Prendan la vela, prendan la vela, para bailar la magia negra, prendan la vela, prendan la vela, para bailar... Grandes historias comienzan arriba de tu auto nuevo. Este agosto en CSN Cooperativa Financiera es el mes del autocrédito. No pierdas la oportunidad de estrenar sin importar la marca o la agencia. En CSN te financiamos el auto que siempre has querido. Sí, el auto que tú quieras con autocrédito de CSN. Buscas auto, SUV o camioneta nueva, ven y tramita tu autocrédito de CSN por 200 mil, 300 mil o hasta 600 mil pesos. Así es, hasta 600 mil pesos. Ideal para ese auto que siempre has estado esperando. ¿Te dijeron que no en la financiera de la agencia? No te preocupes, ven a CSN y descubre las opciones que tenemos diseñadas para ti. Visítanos en cualquiera de nuestras 37 sucursales de CSN en Nuevo León y Coahuila. O bien envíanos un WhatsApp al número que aparece en pantalla e inicia tu trámite hoy mismo. Todo agosto es el mes del autocrédito en CSN. CSN Cooperativa Financiera ¡Céntralo, céntralo, tira! En Plomería García tenemos todo lo que necesitas para que remodeles tu casa de manera espectacular. Necesitas cambiar el piso, aprovecha la gran promoción del 10% de bonificación en monedero en compras mayores a 15 mil pesos. O mejor aún, el 15% de bonificación en monedero en compras mayores a 30 mil pesos en todos los pisos y azulejos. Ven y comprueba que solo en Plomería García existe la mayor variedad de marcas y modelos. Nuestros expertos en acabados te esperan para ayudarte a elegir el piso ideal. No olvides llevarte 7 bultos de adhesivos por el precio de 6. La combinación ideal para la renovación de tu nuevo hogar. Ahora bien, ya vienen las lluvias, blinda tu casa con un 15% de descuento en impermeabilizantes. Y para el calor, enfréntalo con un 10% de descuento en mini split. Corre porque se acaban. No dejes pasar estas promociones y visita plomeriagarcia.com.mx y encuentra la tienda más cercana. Plomería García, por mucho, lo mejor para tu hogar. ¿Cómo están? Muy buenas tardes, qué gusto saludarlos y qué bueno que siguen con nosotros aquí en Telediario. Yo lista como todos los días con información meteorológica. ¿Qué sucede a lo largo de la República Mexicana? Continúan los panoramas de lluvia al paso de una onda tropical desde la Sierra Madre Occidental, sectores del centro, sur, oriente y sureste del país. Hemos estado experimentando en el norte y noreste del territorio nacional algunos chubascos de manera ocasional al paso de un sistema frontal por la zona. No se descarta que sobre todo hacia las zonas montañosas, hacia las partes altas, algún chubasco ocasional pudiera llegar a registrarse. Esta tarde 33 grados en la ciudad de Monterrey, la probabilidad de algún chubasco en un 30% y durante la noche 25 grados con cielo parcialmente nublado. Este viernes 25 con 34, la probabilidad de lluvia en un 40% y sobre todo los chubascos que estaremos experimentando. Atento sábado, domingo, lunes, martes, hasta en un 60 y 70% este panorama de lluvias con valores que se van a ir moderando máximas de 32, 30 y luego 29 y 28 grados para iniciar la próxima semana. Importante irlo considerando si ya comienza a realizar sus planes. En Sabinas, Hidalgo, máxima de 34 este jueves, viernes, sábado y domingo, con la probabilidad de lluvia y esta nubosidad en incremento hasta en un 70% el panorama de precipitaciones, válido durante este jueves en el estado por lo menos en un 30 o 40%. Hablemos de linares máximas de 34 grados, también el cielo medio nublado y el panorama de precipitaciones. Y si hablamos de la fase lunar, la próxima es una luna nueva y entre el lunes 2 de septiembre a las 19 horas con 55 minutos. Son los detalles, continúen con nosotros aquí en Telediario. Continúa disfrutando de las vacaciones de verano en Hotel Maeva Miramar. Disfruta de albercas, comidas tipo buffet, bebidas nacionales de la casa. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Yo contenta de saludarlos y lista como todos los días con la información meteorológica. ¿Qué sucede a lo largo de la República Mexicana? Se mantienen panoramas de nubosidad y lluvia a lo largo del norte y noreste del país. Este panorama de precipitaciones ha estado presente dentro de las últimas horas al paso de un débil sistema frontal por la región. Una onda tropical en el occidente, centro sur, oriente, incluso hacia el sureste del país. Siendo favorable para generar este panorama de lluvias que continúa durante las próximas horas. En Ciudad de México este viernes, 14 con 23, la lluvia presente en algunos puntos o alcaldías dentro del Valle de México en un 60 y 70 por ciento. En la ciudad de Monterrey, 34 grados, 32, 30. Se van moderando los valores conforme avanza el fin de semana y la probabilidad de lluvia en un 70 por ciento en el transcurso de la tarde. En la Perla de Tapatía, 17 con 26, cielo parcialmente nublado y precipitaciones extiende fin de semana, importante considerarlo. En la región noreste del país, nubosidad y lluvia, Nuevo Laredo, Reynosa, San Fernando, Ciudad Victoria, Matamoros. En Tampico, 32 grados y este panorama de precipitaciones también en Puebla con máximas de 23 a 24. En Toluca, durante el fin de semana, mínimas de 9 grados, máximas de 19 o 20 y latente la probabilidad de precipitación, al igual que en puntos del centro y oriente del país. Hasta aquí los detalles y el reporte. Qué gusto saludarlos. Que pasen una excelente tarde. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Es un gusto saludarlos. Lista como todos los días con un apunte meteorológico. Esta tarde, cielo mayormente nublado. Chubasco y tormenta eléctrica, 22 grados de temperatura máxima, 60 por ciento la probabilidad de precipitación. Un panorama que se extiende incluso hasta finalizar la jornada con 17 grados. Son los detalles que pasen una excelente tarde. ¡Alex, noé!